La temporada de la NFL está a nada. Los emparrillados y los domingos volverán. Por eso acá te traemos las 5 cosas que debes de saber de los Cincinnati Bengals antes del kick-off. Los Bengals son ese equipo que puede dar sorpresas durante la temporada. Se puede meter a la post-temporada pero ahí, ya no logra avanzar. Habrá que ver si cambia su historia en el año entrante. Brandon Laffell, para la siguiente temporada los Bengals no contarán con un veterano confiable. Brandon Laffell fue cortado por la franquicia. ¿La razón? De acuerdo al entrenador en jefe fue para darle paso a jugadores jóvenes, por el gran número de receptores que tienen. Ha sido un gran profesional y compañero, una voz firme en el equipo y un gran mentor para los jugadores jóvenes, declaró Marvin Lewis. Brandon Estuvo únicamente dos años con la franquicia. En la última temporada Laffell alcanzó las 548 yardas en 88 recepciones. Se metió en tres ocasiones a las diagonales. Bontaze Burfik, en Cincinnati también hay buenas noticias. El linebacker, Bontaze Burfik reapareció en el training camp de los Bengals, pasó las pruebas físicas y el equipo espera tenerlo listo para las siguientes prácticas. Burfik había sido víctima de conmoción cerebral en diciembre del año pasado. En un choque contra Pittsburgh, el jugador recibió un fuerte golpe cerca de la barbilla. De inmediato se notó con la mirada perdida, se levantó pero una vez más cayó en el césped. Godwin, Helms y Ross, desde la agencia libre llegaron tres jugadores para los Bengals. El primero es el centro CJ Godwin, quien jugará en su sexto equipo de la NFL, tras su paso por Pittsburgh, Atlanta, Arizona, Giants y los 49ers. Después está Corey Helms, quien había sido adquirido previamente por los New Orleans Saints. Esta será la primera temporada en la NFL para Corey. Finalmente el receptor calla un error. En las últimas semanas el de la Universidad de Kentucky había firmado con los Colts y con Seattle. También significará su primera temporada de NFL, si logra quedarse. Cordy Glenn, en búsqueda de proteger a Andy Dalton. Los Bengals contrataron al tackle izquierdo Cordy Glenn. El lado derecho parece que estará bien cubierto por Jake Fischer, quien se recuperó y pretende ser titular. Desde 2012, Glenn estuvo jugando con los Buffalo Bits. Apenas en su primera campaña hizo historia al no permitir que le llegaran a su quarterback. En total jugó 78 partidos y 77 desde el inicio. ¿Será lo que necesitaban los Bengals? Marvin Lewis, es ahora o nunca para Marvin Lewis. El entrenador en jefe recibió el voto de confianza para mantenerse hasta 2019. Nunca ha ganado en postemporada pero lo preocupante es que acumula años consecutivos sin meterse a la misma. Con el cambio de coordinador tanto ofensivo como defensivo se espera un esquema nuevo para los Bengals. Sin ganas de presionar, los Bengals le están dando un ultimátum a su entrenador en jefe. ¡Suscríbete al canal!